¿Cómo? A ver, contéctame una cosa que te voy a decir. ¿Cuántos kilos lleva de arroz la paella? 30 kilos. ¿Qué tipo de arroz le ponéis? Pues es alicantina, lleva pollo, conejo, garbanzo y pimiento rojo. ¿Pero el arroz qué? Porque hay muchas clases de arroz, ¿no? Le ponemos daxa, que es arroz valenciano. ¿Sí? Sí, de origen valenciano. ¿Y con 30 kilos para cuántas? 300 personas, 100 gramos por persona le ponemos. Aparte la carne, que se sale en un buen plato. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacerla? Desde que encendemos el fuego hasta que la sacamos, normalmente una hora, hora y diez como mucho. Siempre le damos una horita y cinco o seis minutos de repose para que suelte el arroz. ¿Siempre hacéis arroz de este tipo o hacéis de otro tipo también? No, lo que manda el cliente. El cliente manda. ¿Vosotros de dónde sois? De mucha miel. De mucha miel. ¿Y desde qué de hacer paella grande? Por toda España. ¿Y el nombre de tu empresa? Paella Monumentales, siglo XV. Muy bien. La empresa de mucha miel. Muy bien. Gracias. Nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aunque sea meterme donde no me llaman. Es normal eso de mover tanto el arroz porque aquí nosotros tenemos costumbre de... ¿Te molesta bien? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Hay mucha cantidad de arroz. Entonces, si no la mueve, lo de abajo se quema y lo de arriba se queda. Entonces, es necesario moverlo por esa parte. Por la que vayan sacando vueltas. Sí, sí. No, no. Pero ahora... Para diez como mucho. Es necesario. No me la cantidad. Está claro. Si todo tiene que tener una razón. Estamos... Es necesario. Pero claro, no. Vamos a ver. ¿Qué? Sí. No, no. No. Queda suerte igual, eh. Queda suerte igual, eh. Queda suerte. Lo que para que... No somos del ramo, como digo yo, no tenemos la atención. Sí, sí. Queda suerte igual. Por qué cuesta. Por qué cantar la pontarrón. Por qué cantar la pontarrón. Nos puso todo la panarrón. Seguí, schiquemador. Oye, está bien tenerlo. Que buena pinta. Es decir, sí. Oye, si no le da tiempo a preparar lo dijo... Que buena pinta. Que buena pinta ahora la prueba más. Cuidado, Elia. Gracias. A ver, no empezase bien. ¿Limón, caballero? ¿Limón? ¿Limón? ¿Puedo ponerlo en aquella palma? ¡Cristi! Agarra... ¡Coge esto! Ahí hay una botella de aubria, nene. ¡José Luis, pasa! ¡Señiga! ¡Puede! ¡Puede! Gracias.